Un hombre identificado como Douglas Arauz de 45 años y de nacionalidad nicaragüense perdió la vida en Coronado de Osa luego de precipitarse en su motocicleta a un río junto con un acompañante. La situación se dio específicamente en 13 ríos de Coronado de Osa. De acuerdo con la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja Costarricense, a la llegada de las unidades de rescate, un paciente no presentaba signos vitales y se declaró fallecido en el lugar. Bueno, este muchacho es muy tranquilo y aparentemente me estaba contando mi hermana que se salió a comprar una leche y ahora escuché que venía a dejar un señor aquí arriba a Tres Ríos y ahí no llegaba y no llegaba. Lo que llegó fue la noticia allá es que ahí tenía un accidente. Ocurrimos aquí a ver, a venir a ver la escena y no, efectivamente es él que está fallecido. El otro hombre fue identificado como Luis Alberto Alegría, quien fue trasladado a San José por la gravedad de sus heridas. Este primero fue trasladado al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés en una condición bastante delicada y ahí fue donde se tomó la decisión de trasladarlo al Hospital San Juan de Dios. Realmente es un paciente de 57 años, víctima de accidente de tránsito. Está con trauma cronofálico severo y está entubado. Es un paciente que va en estado crítico. Las razones de este accidente se desconocen.